Hola y bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy voy a continuar hablando de LinkedIn, esa red profesional que te va a ayudar a destacar con tu marca personal. Si no has visto mi primer vídeo donde te hablo de los cuatro pasos fundamentales para tener un perfil de LinkedIn atractivo, te robo que visites los comentarios donde te dejaré el enlace para que puedas ver ese primer vídeo, que será, yo creo que la parte más importante para seguir avanzando con tu perfil de LinkedIn. Hoy te quiero hablar de dos cosas, no, más bien de tres cosas que para mí también son fundamentales a la hora de tener un perfil de LinkedIn atractivo. La primera es personalizar la URL, que nos va a permitir ser más visibles en los buscadores de Google. La segunda es que voy a hablar de los datos de contacto, desde mi punto de vista evidentemente, que no siempre coincide con el de otras personas. Hay personas que prefieren tener menos datos, menos información en ese apartado, otras que prefieren tener más. Pero bueno, esto voy a dar mi punto de vista. Y la tercera es el tener el perfil en otros idiomas. ¿Cuándo lo podemos hacer y qué implica tener el perfil en otros idiomas? O sea que quédate hasta el final y seguro que no te vas a arrepentir. En la presentación del vídeo te voy a enseñar cómo personalizar tu URL de LinkedIn en primer lugar. ¿Por qué es importante eso? Porque por defecto en el perfil te viene una serie de numeritos al final y eso es lo que hace es que ensucia un poco tu URL. A ti, como marca personal, te va a interesar más que te encuentren primero en LinkedIn, por ejemplo, que en Facebook o en otras redes sociales que a lo mejor no son tan profesionales. Por lo cual, un paso importante es personalizar esa URL, quitarle los números, quitarle los guiones y limpiarlo, dejarlo apropiado para los motores de búsqueda de Google. Entonces, te voy a enseñar cuáles son esos pasos. ¿Empezamos? Voy aquí a mi perfil. Como verás, estoy en la parte inicial donde está mi perfil y en el lado derecho pone editar URL y perfil público. Clicamos aquí. Se abre esta parte donde le damos al lapicito. Y aquí ves que pone www.linkedin.com barra in, barra. Por defecto viene a lo mejor, pues, en mi caso vendría Mónica, guión bajo, guión medio, Mónica Salvador y un montón de números. Lo que hacemos es que quitamos esos números que vienen al final, los limpiamos, quitamos los guiones e intentamos que quede nuestro nombre profesional, o sea, por el que nosotros no somos conocidos, ¿no? En el caso de que ya esté cogido, porque a lo mejor ya hay otra persona que se llame igual, prueba a añadirle tu segundo apellido o la inicial de tu segundo apellido o algo así. Pero intenta que sea lo más limpio posible de esa URL. Aquí simplemente, como verás, lo modificas, le das a guardar y ya automáticamente está actualizado. Volvemos a LinkedIn. Sí, estoy aquí en mi perfil. Como verás, en la URL ya sale solo Mónica Salvador, que es lo que nos interesa. Este sería un punto súper importante para tener nuestro perfil visible para los motores de búsqueda de Google, como te comenté antes. El siguiente paso que vamos a ver son los datos de contacto. Los datos de contacto son súper importantes en LinkedIn, es una red profesional donde no te van a llamar para tonterías, te llaman para temas de trabajo. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, soy partidaria de tener todos los datos de contacto y facilitar el acceso a mí. Me ha pasado más de una ocasión que me ha llamado personas para preguntarme si tenía disponibilidad para una determinada formación que necesitan saber la respuesta inmediata. Y al tener yo los datos de contacto expuestos, pues me han contactado directamente y de forma rápida. Sin embargo, he dado formaciones a personas que me dicen que no pueden tener los datos de contacto. Prefieren tener solo un correo electrónico porque hay mucha gente que les llama para pedirles trabajo, para información y que reciben demasiadas llamadas y les interrumpen su horario laboral. Entonces prefieren solamente tener el correo electrónico. Va a ser una elección tuya decidir si pones más datos o menos. En mi caso, como profesional independiente, prefiero tener todos los datos puestos. Y ya te digo que a mí no me molestan para tonterías, me molestan, o sea, me contactan cuando realmente es necesario. Entonces vamos a ver dónde podemos tener los datos de contacto. Aquí en la información de contacto, por ejemplo, lo primero que sale es tu perfil de LinkedIn, que ya está perfectamente puesto, sin numeritos ni nada, actualizado. El sitio web, en caso de que tengas un sitio web, es importante ponerlo. El número de teléfono, en mi caso sí lo tengo. Como te digo, es una elección, en mi caso sí. Correo electrónico. Si tienes Twitter, pues también poner Twitter. Y en mi caso tengo la fecha de cumpleaños, pero no tengo el año. Prefiero no tenerlo. Bueno, pues estos datos de contactos, ya les digo que para mí es importante tener cuanto más mejor. Luego reviso perfiles que a lo mejor no tienen ni siquiera el correo electrónico, sí, pero que están como muy, muy básico. Yo prefiero ampliar esas posibilidades de contacto, ya que se trata de una red social profesional. El siguiente punto que vamos a ver es el perfil en otros idiomas. Si, por ejemplo, pues yo qué sé, tienes clientes en otros países, hablas varios idiomas y te interesa tener el perfil en varios idiomas, no significa que añadas el perfil en otro idioma y se te traduzca todo automáticamente. Tienes que hacerlo tú manualmente. Entonces, tendríamos que ir aquí, añadir perfil en otro idioma. Seleccionas el idioma, lo pones y te permite crear todo tu perfil en ese otro idioma. ¿Y cómo funciona esto? Pues funciona de la siguiente manera. Si entra alguien que por defecto en su perfil tiene puesto ese idioma, por ejemplo, el chino. Tiene puesto el chino, tu perfil le va a aparecer, si tú lo tienes puesto en chino, le va a aparecer en chino. Si lo tienes, si entra desde Inglaterra y lo tiene puesto como preferencia de su idioma, el inglés, y tú lo tienes en inglés, le va a aparecer en inglés. Si no, por defecto le va a aparecer tu idioma natal, el español en este caso, ¿no? O sea que un poco funciona así, que dependiendo de dónde entre la persona del país y del idioma que tengas seleccionado, le va a salir en el idioma que tú lo tengas, si lo tienes puesto añadido en ese idioma. Pero como te digo, es un trabajo de hacerlo todo por completo en ese otro idioma. Lleva tiempo y si lo vas a hacer, es mejor que lo hagas con calma, con paciencia y lo hagas bien. Porque si no, para eso lo dejas en español. Bueno, ya hemos visto esos tres puntos tan importantes para seguir avanzando con tu perfil de LinkedIn y tu marca personal. En siguientes vídeos te iré dando más información sobre temas distintos como cómo buscar contactos, cómo contactar, marketing de contenidos, iremos poco a poco para que tengas un perfil totalmente profesional. Si necesitas que te explique algo o recuerda que puedes pedir un café virtual en mi página web, donde te voy a asesorar durante media hora gratuitamente sobre lo que necesites. Y si quieres más información o prefieres dejarme tus comentarios para que haga vídeo sobre alguna temática, no dudes de hacerlo. Si no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo. Y si crees que puedo ayudar a otras personas, por favor, te robo que compartas el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.